Gonzalo, por favor. Sí, bueno, vamos a ver. Muy bien, Gonzalo, pasa a tu lugar. Pasa a tu lugar, hijo, ahorita vamos a estar un poco con tu papá. Vete allá con mi parte de unas compañeras, si te preocupes, vamos a hacer una cosa. Es que vamos a encorar al señor, hijo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora, corten su marido. Así está la espalda, contamos muy bien. Fíjense, yo ahorita que venía la señora, yo ahorita que venía muy profesional, venía en el taxi. ¿Losiana? Y entreno con cabrón a toda la vida. Oye, hija, hay sonido que me estoy grabando ahí, mira. Eso, muy bien. Ok, bien, bien. ¿Ustedes saben qué es la ventiloquía? No. ¿No saben qué es la ventiloquía? Sí, es el perro. Es el arte de hacer, hablar, artículos, anima y anima. Eso. Bueno, que no se mueven. Pero para eso, como yo traía un muñeco, ¿qué creen? Yo perdí mi muñeco, pero yo soy muy profesional. Entonces, yo traje, sí, traje un muñeco muy guapo y de cartón. Se llama ping-pong. Pero, ustedes saben que los muñecos en la parte de atrás traen un agujero. Y por ahí nosotros, nosotros los ventriloquos metemos la mano. Para que hable. Ok. En este caso, al papá de Gonzalo lo vamos a caracterizar. Y le vamos a decir que nos ayude. Bueno, ya está aquí. Yo le dije, pues, yo necesito un apoyo. Ayúdenme y eso. Y luego el señor levantó la mano. Vamos a dar fuerte el aplauso para Talito, por favor. Fuerte el aplauso para Talito, Talito. Muy bien. Lo vamos a caracterizar tipo televisión, televisa. ¿Ok? Para ponerlo guapo. ¿Por qué? Porque él tiene que presentarse. Cuando yo les presente a mi muñeco, todos aplauden. ¿Sí? Muy bien. Porque él va a hacer su presentación aquí desde Las Vegas. Así que, fuerte el aplauso. Todos los niños. Para el payaso amigo que les presenta. A mi amigo Talito. Fuerte el aplauso. Ok, bueno, muy bien. Vamos a dar el aplauso. Para Talito, fuerte el aplauso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Talito. Yo me presento, yo soy, papá, Gonzalo Grandote. Y también de Gonzalito, fuerte el aplauso para mí. Fuerte el aplauso. ¿Qué para mí? Mira, vamos a hacer una cosa. Sí, dime. Vamos, ¿verdad? ¿Vas a decir lo que ya da? Claro. Mira, aquí te vas a parar. ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? Ah, es que no hay... Ah, en el... A ver, aquí es el centro. ¿Ok? Más atrás porque no te ven.